Más allá de los enfrentamientos, no todo era rivalidad. Había buena relación entre los participantes de ambos equipos. Matías en el vestuario verde. ¿Cómo fue el cantito? ¿Me parece que recordar ese canto? Y Maxi, no se iba a decir. Che, y seguía la letra, fuerte. Vamos a ver a Víctor, que lo vi a aporté, y después todo bien de esa parte. Buen tipo igual, Víctor. Y después había un compañero tipazo. Amigazo, ¿no? Tipazo, ¿no? Tipazo. Una lámina. Una lámina. Una lámina. Una lámina que un compañero estaba quitando también. No le hago nombre. No le hago nombre. Hace algo, tipo así. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? No. Yo te conocí a vos y dijiste, yo te dije, che, bueno, te tocó otro tipo de roma. Y ahí dijiste, sí, igual mi equipo está mucho mejor que ustedes. ¿Vemos? Es que sí. Pará, pará. Físicamente, eso. No es una competencia de quién va a pasar al gimnasio y quién es mejor físico. Bueno, eso lo hacía Víctor, ¿está bien? Aparecía en toallitas y hacían hacer la estrella, ¿verdad? Estuviste en ese momento, la estrella. Te retaba en bata. Te retaba en bata. No se puede explicar nada con la batita esa. Che, ¿cómo le hacía? Y ahora, seguís teniendo lo mismo que es un gran equipo de ustedes. No sé, yo no doy en la final, así que agárrense porque lo voy a hacer. Entonces, ¿sabés quién te tiró ayer con la bolsa? ¿Quién? ¿Vos? Sí. ¿Vos qué pasó? ¿Que te tiró una mujer? El último nombre es más normal. ¿Te tiró una mujer? Golpe, va. Pero te hizo la psicológica, Mica. Sí, a todos.